Aquí tienes una lista de los 10 países latinoamericanos más visitados en el año 2023. 1. El Salvador. El Salvador es un país centroamericano con hermosas playas en la costa del Pacífico y una rica cultura histórica. La capital, San Salvador, ofrece una mezcla de arquitectura colonial y moderna, así como museos y mercados vibrantes. Los turistas también disfrutan de las playas de la Libertad, conocidas por el surf, y del Parque Nacional El Imposible, que ofrece impresionantes paisajes y oportunidades para practicar senderismo. Además, el país cuenta con sitios arqueológicos mayas como Joya de Seren y Tazumel. Se estima que El Salvador reciba aproximadamente 18 millones de visitantes al año. 2. Perú. Perú es famoso por la antigua ciudad inca de Machu Picchu, el misterioso valle sagrado y la gastronomía reconocida a nivel mundial. Se estima que reciba alrededor de 2 millones de visitantes al año. 3. Chile. Chile es conocido por su impresionante belleza natural, desde los desiertos áridos del norte hasta los glaciares y fiordos del sur. Además, cuenta con la vibrante ciudad de Santiago y la famosa Isla de Pascua. Se estima que reciba aproximadamente 2 millones de visitantes al año. 4. Costa Rica. Costa Rica es un paraíso natural con impresionantes paisajes, parques nacionales, volcanes y una abundante vida silvestre. 5. Uruguay. Uruguay es un país conocido por sus hermosas playas, su rica cultura y su encanto histórico. La capital, Montevideo, ofrece una combinación de arquitectura colonial y moderna, así como una animada escena cultural. Punta del Este, un popular balneario, atrae a turistas con sus playas, vida nocturna y lujosos complejos turísticos. Además, Uruguay es famoso por su producción de vinos y su carne de alta calidad. Se estima que Uruguay reciba aproximadamente 4 millones de visitantes al año. 6. Brasil. Brasil es famoso por su vibrante carnaval, sus playas paradisíacas, la icónica ciudad de Río de Janeiro y la selva amazónica. Se estima que reciba aproximadamente 36 millones de visitantes al año, siendo uno de los destinos más buscados en la región. 7. Argentina. Argentina ofrece una combinación única de paisajes impresionantes, como las Cataratas del Iguazú y la Patagonia, junto con su animada escena cultural en la ciudad de Buenos Aires. Se estima que reciba aproximadamente 38 millones de visitantes al año. 8. Colombia. Colombia ha experimentado un auge turístico en los últimos años gracias a su rica diversidad cultural, sus paisajes montañosos, sus playas caribeñas y su historia colonial en ciudades como Cartagena. Se estima que reciba alrededor de 44 millones de visitantes al año. 9. República Dominicana. La República Dominicana es conocida por sus hermosas playas en Punta Cana, su cultura caribeña y su rica historia colonial en Santo Domingo. 10. México. Se estima que reciba alrededor de 71 millones de visitantes al año. Para terminar con este Top 10 finalizamos con el país más visitado de Latinoamérica. Este es... México. México es conocido por su rica cultura, playas hermosas y sitios arqueológicos como... Chichén Ica y Teotihuacán.